Lo vivido por Carlos Guerrero de 35 años pudo quedar en el anonimato como otro de los tantos líos amorosos que se inician via internet. Pero su historia trascendió rápidamente a nivel nacional. Ya no salía de mi pieza, me basaba de, como se dice, un mundo virtual, de conocer personas por internet. Y yo dije, bueno, alguna mujer debe que haya tenido disoluciones amorosas y realmente quiera tener algo serio y estable. Fue así como Nuchat conoció a la limeña Adriana Ortiz de solo 20 años. Conversaron vía Facebook por apenas dos meses, motivos suficientes para que el romántico Carlos tomase su maleta y fuese a Perú en búsqueda de su ciberamor. Una vez allá, según él, comenzaron los problemas. Habían cosas que no me gustaron de ella porque tomaba muchos medicamentos. La mamá en ningún momento, cuando yo estuve en Chile, me comentó que la hija tenía problemas psicológicos, que tenía que tomar medicamentos por su cambio de conducta. El aspecto físico de la joven, bastante más rellenito de lo que mostraba en sus fotografías, pero sobre todo su extraña conducta y también la de su futura suegra, desilusionaron a Carlos, quien recibió un golpe de realidad. Así, tras solo tres días en Lima, decidió decirles que desistía en la idea de matrimonio. Le comenté a la mamá, la mamá prendió un cigarro, la hija dijo, viste, ahora se malogró mi mamá, le hiciste enfadar. La hija empezó con los dedos así, empezó a jugar con el encendedor. Tanto que jugaba, llegó, me apagó el encendedor acá en la cara. Ahí llegaron las agresiones y amenazas de muerte. Y para colmo, le soltaron una bomba. Adriana se encontraba embarazada de otro. Escenario que lo hizo ir de Perú con incluso plata prestada. Anímicamente estoy mal, me da hasta vergüenza salir a la calle, siento que hice el ridículo, pero yo esto lo estoy comentando para que la gente no sea muy confiada. Situación que por más increíble que parezca, cada vez sucede de manera más habitual en nuestra tecnologizada sociedad, debido al poder que la retiene para moldear las relaciones humanas. Este alias que nos sirve para entrar al mundo virtual, en el fondo nos da la posibilidad de ser quien nosotros queramos. Solo Carlos sabe las verdaderas razones que lo motivaron a no casarse. Mientras los medios festinan de su humana equivocación a partir de un medio despersonalizado como internet y las redes sociales. Y él, herido de amor, regresa a casa. Y él, herido de amor, regresa a casa.